saludos cordiales a todos nuestros seguidores estamos acá desde nuestro asolario y estamos al aire libre tenemos más grande y bueno hemos decidido hacer el mantenimiento correspondiente como ya le hemos dicho siempre hay que dar el mantenimiento a esas piscinas y de paso vamos a aprovechar para hacer en vez de una sola piscina vamos a hacer dos unidades dos piscinas en ese mismo espacio en tal forma de poder ir deteniendo la semilla de azolla y los servicios de hidroterapia todo el tiempo porque lo que pasa cuando tenemos una sola piscina y sucede de que cuando queremos dar mantenimiento tenemos que interrumpir en nuestro servicio y eso no queremos nosotros estamos siempre trabajando y vendiendo nuestros servicios profesionales nuestros productos como es la semilla la biomasa de las ollas y deshidratada o seca y de manera permanente y es que los siguientes de manera permanente nos están pidiendo y es por eso de que hemos decidido vamos a dar mantenimiento y vamos a dividir en dos unidades y bueno también aprovecharles para quienes le estamos invitando ya que el día de mañana a las 20 horas va a estar confirmado ya ya muchos ya han pagado la inscripción al taller número 3 virtual sobre el cultivo manejo y aprovechamiento de la soya y la implementación de asolarios el sentado pidiendo y nosotros gentilmente hemos accedido a dar una nueva capacitación así que todavía tienen a tiempo para quienes quieran hacer esa capacitación llamarnos al 0984 344 799 para darles más información y pronto puedan hacer el pago y no se pierdan de ser parte de este taller de pago del día de mañana 1 de marzo del 2024 a las 20 horas vía plataforma zoom y recuerden nuestro teléfono es el 0984 344 799 y obviamente los que son desde el exterior ya que muchos nos están llamando del exterior anteponer el código de país 593 muchas gracias los esperamos y les vamos a estar justamente contando más sobre nuestra experiencia hasta pronto